Bueno, aquí estamos, la verdad que bastante avanzada la noche ya, ha terminado de trabajar el jurado de clasificación de stands, así que estamos ahí muy atentos a lo que tengan para anunciar porque los stands se van a estar enterando ahora de quién ha sido seleccionado por este jurado calificado que hace muchos años que trabaja la arquitecta Nora Coppi, el arquitecto Fernando Cacavo, el ingeniero Ricardo Salerno, hace muchos años que ustedes hacen equipo haciendo esta clasificación. Ricardo, una primera reflexión. Bueno, buenas noches, sí, es cierto, la verdad que los tres, año tras año, venimos a, gracias a la invitación de Roberto y de toda la comisión directiva de la Rural a participar de la fiesta de Coronel Suárez, que cada año nos sorprende y cada año es más linda y cada año viene más gente, y hoy, que es un día feriado, parecía un día típico de rural, cuando antes los viernes cuando veníamos nosotros, todavía estaban terminando de realizar los trabajos, pero se ve un trabajo de cada firma y de cada institución que realmente se merece la afiliación de todos nosotros y bueno, hay que elegir a los mejores y le ponemos todas las ganas y toda la onda entre nosotros tres para poder llegar a, por lo menos, tener gente que nos gusta a los tres, los están y los trabajos de mucho. Bueno, ahora vamos a conversar con Nora Coppi, que es la encargada designada por ustedes para que dé el anuncio que todos estamos esperando, pero lo mismo, Fernando, la verdad que impresiona este año, ya ayer jueves estaban todos los están listos, el patio de comidas trabajando de manera fenomenal, así que hoy estaba con todo su brillo la exposición rural, ¿qué tenés para decir? Ratificar lo que dijo Ricardito. Sí. Y yo siempre les digo, no sé si es como una muestra de lo que es la Argentina, pero Suárez es espectacular para mí, yo amo a Suárez toda mi vida acá y conozco muchas cosas y me gusta Suárez y me encanta porque siempre tienen una cosita más para agregar, todos los años vos vas y están todos un poquito mejor y este año tiene, un nivel incluso para el primer premio, una escalada interesantísima en todos, es impresionante, me encanta porque le ponen una garra. Para preparar cada estado. Impresionante, para mí que yo siempre te lo digo es el espíritu de Valerio, él siempre todos los años una cosa, una cosa, agreguemos, trabajemos. Valerio Herr. Valerio Herr. Y ese espíritu lo tiene la rural de Suárez, todos los años dicen, ¿por qué no podemos hacer un poquito más? Y todos los años, por supuesto, los dueños de casa aportan lo que tienen que aportar, porque han ido siempre mejorando sus instalaciones y la gente responde. Además, es genial porque vienen de todos lados, siempre es una cantidad de gente, me decís, ¿de dónde sale tanta cantidad de gente? Es lindísima, la rural de Suárez es un espectáculo. Es lindísima, bueno, y Nora, ¿qué tuvieron que elegir? ¿Están abiertos o están cerrados? Bueno, era difícil, bueno, todos, ¿no? O sea, te vamos a ir dando por categoría, pero en todos lo que vimos era muchísima gente y en todos los estandos decían que habían vendido o les habían solicitado como en un día domingo de los de la rural. Entonces quiere decir que cada vez la rural está mejor, con más gente. Es una alegría, ¿no? Y más en estos tiempos, donde hay tantas expectativas, que haya esa fuerza de querer presentarse y de querer hacer y de apostar por más, me parece que es muy loable. Genial. Bueno, en Están Cerrados le dimos el primer premio a Derruanas y segundo premio a Titunia, Alba y Mac Aromas. Necesitábamos hacer una mención porque están todos lindos y le hicimos a Proyecto Silesia. Muy bien. Bueno, eso fue en Están Cerrados. En Están Abiertos Comercial o Comercial Abiertos hicimos a Carpintería Antelme, el primer premio, el segundo premio a Autosan Nissan y dos menciones porque son muchos que se están. Entonces decidimos hacer dos menciones. Y buenos. Y buenos todos. Hicimos la primera mención a Regar, Linsa y Fastnet y la segunda mención a Acción, que lo estamos viendo desde acá también. O sea, con una presentación todos muy buena. Eso, claro. ¿Y qué cosas se toman en cuenta, Nora, para esta clasificación? Claro. Vos tenés que ver el trabajo que hicieron, que se nota enseguida, la cantidad de cosas que traen, cómo las presentan, si hay un orden, si está el orden en la circulación, el orden en que la gente pueda ir, verlo, no molestar. Estar cómodos. La estética, pero también la funcionalidad. Qué fenomenal. Eso es lo que más o menos siempre analizamos. Así como vamos viéndolo, es lo que se analiza. Exactamente. Bueno, ¿algo más para agregar, Fernando? Acerca de los stands, sí. Nos faltan otros más. Ah, bueno, vamos. Falta, falta. Algunos de los que siempre vienen, todos se renuevan. Y este año es impresionante la cantidad que decidieron que renovaban todo. 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 Impresionante. Bueno, ¿qué es lo que faltan ahora? Nos faltan unos muy importantes, que son los stands de maquinarios agrícolas. Uy, sí, hay una enorme inversión ahí. Y hay una puesta en la decoración fenomenal. Sí, la inversión y, bueno, y el desarrollo de ideas. Entonces, el primer premio lo lleva Agro de Sousa, que tienen un desarrollo impresionante en todo lo que, de energías renovables. El segundo premio, Trebor Agro, y la mención para Haller Manos. Muy bien. Gente de acá que viene siempre, ¿no? Claro, y que siempre ha estado en la exposición. Lo que hay que mencionar es el despliegue de maquinaria que se trae. Claro. Porque entonces, además de tener el despliegue de maquinaria, o en el caso específico, además de Agro de Sousa, tiene un desarrollo tecnológico. Sí. Llamémoslo de punta. Sí. Exacto. Es como para un unicornio. Sí. Y es impresionante eso. Y el resto tiene un despliegue. Uno dice, esto es para el campo argentino. Vos decís, te quedas medio maravillado, porque es una maquinaria, medio de otro planeta para nosotros. Así que, no, la verdad, la rural de este año es la mejor de todas. ¿Coincidís con eso que dijo Fernando? Siempre me gusta la última, así que nada, no sé si es así. Siempre me gusta, no, pero está muy buena esta. Pero siempre me va gustando, como que se renuevan y me va a gustar, ¿no? Sí. Y nos falta algo importante, que es el patio de comidas. Ah, el patio de comidas también. Porque eso también está incorporado ahora a la selección. Desde el año pasado. Desde el año pasado, me acuerdo. Así que pasamos. Y entonces en el patio de comidas. Con un crecimiento fenomenal. También. Y el patio de comidas. En el patio de comidas está el galpón de Rondina. Sí. El segundo premio, el centro blanco y negro. Y hicimos una mención por una preparación como está presentado a NutriChef. NutriChef. Bueno, felicitaciones a todos ellos. El cierre. ¿Qué querés decir, Ricardo? No, agradecer siempre la poesía que nos dan a nosotros tres. Que como bien dijo Fernando Tres Suarense, que nos gusta venir todos los años, que lo disfrutamos mucho. Que empezamos tempranito. Vemos los stands con luz natural. Después los vemos con las luces que tiene cada uno. Y le ponemos todos nosotros lo mejor para poder poner en valor, como dijo recién Nora, el trabajo, los materiales que ponen, la inventiva, la estética. Así que bueno, creemos que realmente es, como dije al principio, la fiesta de Coronel Suárez. Y bueno, a disfrutarla este año que son más días, por el tema del periodo largo. Y que toda la gente venga y que pueda, para todas las instituciones que están trabajando mucho y que piden la colaboración de todos los años, vengan también a los stands de comida, que son realmente bárbaros. Y bueno, agradecer de vuelta a la suya rural que nos pone en esta hermosa labor todos los años. Sí, situación privilegiada. Ya lo puedo. Muy bien. Ninguna duda. Bueno, y en el cierre lo incorporamos a Roberto Olmedo, que está desde anoche, desde hace tres días está por acá. Perdí la cuenta. Perdiste la cuenta. ¿Cómo andás, Roberto? Bueno, muy contento. Estamos en plena faena. Ya es tarde, pero seguimos acá. Es una exposición que no duerme esta. Así que bueno, muy contento por todo, como empezamos, el brillo que tiene la exposición y la cantidad de gente que nos vino a visitar en este día. Bueno, tenés un gran equipo. Mañana vamos a estar visitándolos para volver a conversar con vos y para mostrar a todo el equipo que te acompaña y que está de firme desde hace tres, cuatro días, menos las horas de dormir, que son poquitas, el resto están acá. A la gente le decimos que la nueva Radio Suárez, en forma exclusiva, les acaba de informar el resultado del jurado de clasificación de los stand comerciales, el patio de comida, los están abiertos, los están cerrados. Quieren enterarse. ¿Quiénes son los ganadores? Tienen que volver a cliquear este video que va a estar subido también en nuestro diario digital. Mañana, en plena luz del día, con pleno sol, vamos a estar visitando cada uno de los stand ganadores. Gracias.